Precisamente el presidente de Intermoda, Mario Flores Aguilar en la línea. Mario, buen día. Buen día, Mario. ¿Qué tal, Ciro? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. La puesta de entrada para comenzar en mayo del 2021. Y bueno, pues vemos que tiene varias cosas interesantes, no sólo por la cantidad de pabellones que se ve que están todos súper puestos para exponer sus productos. Sí, así es, Manuel. Les quiero comentar que nuestro evento se va a llevar a cabo del 18 al 21 de enero en Espo, Guadalajara. Esperamos contar con más de 500 empresas nacionales e internacionales en nuestro piso de exposición. Tenemos efectivamente 10 pabellones especializados con ofertas en dama, caballero, infantil, gala, proveeduría, accesorios, calzado, entre otros artículos. Y esperamos recibir más de 20 mil compradores especializados. Entonces, eso es un evento que ya está en la edición número 76. Tenemos 38 años organizándolo en la ciudad de Guadalajara. Es un evento que no se ha detenido. Nosotros, de hecho, lo realizamos en 2020 y este es nuestro tercer evento propiamente en pandemia. Y pues la verdad es que es un evento que quiero comentarle a todo el auditorio, que a pesar de que es un evento masivo, pues es un evento que está muy bien cuidado, es un evento que cumple con todos los protocolos de sanidad para recibir a todos nuestros visitantes con mucha seguridad. Exactamente, uno de los puntos que hemos visto sobre las expos son muy rígidos. Ahora sí que las personas que están observando, las que están cuidando, la cantidad de personas que quizás son híbridos, algunos de las exposiciones. Y ahí, ¿cómo se preparan? ¿Qué es lo que ofrecen, Mario? ¿Qué es lo que va a ver la gente, estos quizá 20 mil compradores específicos que van a llegar ahí? ¿A qué se van a enfrentar en esta edición? Bueno, primero va a haber una oferta muy interesante de todos los productos que tienen que ver con el sector de la moda. Ahora, no nada más es la parte de la exposición. Nosotros tenemos también una serie de actividades adiocentes al evento, como son el área, ya no son nuestros desfiles tradicionales que manejábamos antes en las pasarelas, ya ahora es todo un concepto creativo que tiene que ver con la forma de cómo ahora los diseñadores presentan todas sus colecciones en nuevos formatos, ya muy diferentes a los desfiles tradicionales que teníamos. También tenemos un contenido muy importante que tiene que ver con la parte de conocimiento, también, y también tenemos un área especializada en donde está toda la parte de nuestros diseñadores. Intermoda apoya mucho la parte del diseño también en México para que precisamente tenga una difusión a nivel internacional. Entonces, son muchas las actividades que todos nuestros visitantes van a tener durante estos cuatro días de este evento. A partir del 18. A partir del 18, del martes 18 al viernes 21 de enero. Bueno, pues mucha suerte y felicidades. Tercera, nos decías, tercera Intermoda en pandemia. No han parado y sabemos que les fue muy bien en la anterior. Pues mucha suerte a partir del 18 de enero. Y registros abiertos ya. ¿Registros ya? Sí, los registros los pueden hacer en www.intermoda.com.mx. Los registros es gratuito el ingreso y esperamos a todo el comercio organizado de nuestro país. Suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias, Tiro. Gracias, Mario. Gracias. Buen día, Mario.